Me agarra la mano y luego lo bailamos, saca la botella y se la toma de un trago. Me tocó cubrir este evento de Palomazo Norteño con todos tus correos, digo, joder, otra onda, ¿no? ¿Usted cómo lo ve, Dios? Fíjate que yo soy muy respetuoso de todos los géneros, respeto mucho las corrientes musicales, yo no puedo opinar mal de esta gente porque creo que los tiempos traen tiempos. Entonces, quizá cuando nosotros empezamos con la música norteña no había mucha comunicación, mucha manera como transmitirnos con radio y televisión y algunos programas especiales. Te hablo de como siempre el domingo, mala noche, donde estuvimos nosotros empezando y creo que supimos manejar bien la situación, que nos cobijara gente que se vaya del negocio y gente que nos daba la oportunidad de entrevistarnos, empresarios que se interesaban por el grupo. Y ahorita está pasando lo mismo, son las experiencias que yo estoy utilizando ahorita, esas herramientas que adquirí allá, las traigo aquí y las traigo también para ayudarle a gente como Yuri, que empiezan. Y eso es lo bonito, yo le estoy dando mis mejores consejos, lo que yo he vivido, para que se vea en este espectáculo. Eso sí, ¿y tú cómo ves, Yuri? Hablamos también de este tema de los corridos, que han ido cambiando ahora toda esta onda. Pues mira, yo comparto la opinión con el señor Raúl, la verdad que pues, yo respeto también el género de cada quien y yo pienso que para todo hay público, ¿verdad? Para todo hay público y pues, hay gustos, así es, el gusto es para todos y todo lo que es el rock, los corridos tumbados, o sea, la música de mariachi, la norteña, para todo hay público. Y todos tenemos oportunidad de salir adelante. Que anoche lo comprobamos, ya ves lo que decías ahorita del palomazo, pues son canciones que ya tienen hasta 40, 50 años de grabación, y la gente se prende con ellas, la gente las canta, y yo veo gente joven como tú anoche en el palenque, como ella que es joven, y pues todo el mundo cuarea de las canciones. A veces dice uno, es que las quiero cantar yo, pero el público las hace suyas y las cantan, o sea, entonces eso, es una motivación grandísima.